La realidad Y la verdad Está muy lejos De esta tierra Corre y se aleja Y no la puedo Alcanzar Atravesando el tiempo Voy conquistando sueños Que alguna vez quise alcanzar Atrás queda el momento Amigos y recuerdos Que en mi vida Siempre estará Gracias por estar ahí Y aguantarnos Hasta el fin Voy Sin mirar Sin temor Sin perder mi identidad Mi corazón Resistirá Y vivirá Alimentado por el fuego del metal Alimentado por el fuego del metal Por más que pase el tiempo No habrá No habrá milla en mi cuerpo Y estaré en algún lugar Desde un punto lejano Y junto a vos hermano Yo sé que así siempre será Yo soy libre Yo soy libre Y vos también Porque nadie te pida a ser Voy Sin mirar Sin temor Sin perder mi identidad Mi corazón Resistirá Y vivirá Y vivirá Alimentado por el fuego del metal Sin temor ¡Suscríbete al canal!